Debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él está nuestra salvación, nuestra vida y nuestra resurrección, y por Él fuimos salvados y redimidos. Amén, amén. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, y quiero compartirte con muchísimo gozo las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, jueves 1 de abril, además de que estamos comenzando un nuevo mes. Estamos celebrando una de las fiestas más grandes de todos nosotros, la institución de la Eucaristía. Así es que qué maravilloso. Escucha las lecturas con todo tu corazón. Y si puedes, ve a la Santa Misa o escúchala por internet. ¡Claro que sí! Además, escribe el nombre de tus hijos e hijas, porque hoy pediremos a Jesús e Eucaristía por todos ellos. ¡Claro que sí! Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del Libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, en tierra de Egipto, este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel, el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado para el número de personas y la cantidad que cada uno pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa, donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne asada al fuego. Comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y no habrá entre ustedes plaga exterminadora, cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial, y lo celebrarán como fiesta, en honor del Señor. De generación en generación, celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 115, vamos todos juntos a cantar. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. ¿Cómo le pediría al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Todos, gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. A los ojos del Señor, es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo, e hijo de tu esclava. Todos, gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Todos, gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas. Y sabiendo que había salido del mundo, y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto, y tomando una toalla, se la ceñó. Luego echó agua en una jofaina, y se puso a lavarle los pies a los discípulos, y a secárselos con la toalla, que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó, lo que estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, le dijo Simón Pedro, en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado, no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio, y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy Jueves Santo, estamos recordando la Pascua del Señor. ¿Y qué es la Pascua del Señor? Es el día que Dios pasa cerca de nuestras casas, como lo dice la primera lectura. Es el día que el Señor pasará, y justamente ese día, el Señor nos bendecirá a todos nosotros. Y qué bendición tan grande, porque hoy es el día de la institución de la Eucaristía. Hoy nuestro Señor decide quedarse en la fracción del pan por todos nosotros, porque nos ama, porque somos sus hijos, porque nos quiere muchísimo. Yo les he dicho muchísimas veces que estar cerca de Jesús, allá en el Sagrario, es algo maravilloso. Y cuánto me gustaría que realmente lo supieras con tu corazón. Hay muchas personas que sufren, muchas personas que están en soledad. Pues bien, basta de sufrir solitos, basta de estar solitos. Mejor acérquense a Jesús Eucaristía. Déjense transformar por Él. Déjense ayudar por su misericordia. Y verán, hermanos y hermanas, cosas maravillosas pasarán con todos ustedes. ¡Claro que sí! Por eso, con todo mi corazón, te digo en estos momentos, acércate a Jesús, acércate a la Eucaristía y por favor, aprende de Él. En el Evangelio del día de hoy, escuchamos que Jesús amó a los suyos hasta el extremo. Pues bien, esta tarea la tenemos que cumplir también tú y yo. Debemos amar a los nuestros, a nuestros seres queridos hasta el extremo. Debemos perdonarles, debemos quererles, debemos apapacharles, debemos realmente ser buenos para con todos ellos. Ojalá, hermano y hermana, tú pases a la historia como una persona que amó a los demás y que sirvió a los demás, que lavó los pies a los otros, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Ánimo, sí es posible, pero tú tienes que querer. Sí es posible, pero tú tienes que dar el primer paso. Así es que, dalo, porque el Señor está esperando. ¡Claro que sí! Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca inmensamente. Te mando un abrazo enorme y te recuerdo una y muchísimas veces más. Que la vida de la mano de Papá Dios es maravillosa. Así es que, ánimo y acércate al Rey de Reyes, al Señor de los los señores. Amén. Hola, hola. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si te gustó este video, regálame un me gusta y ayúdame a compartir para que más personas formen parte de esta mi parroquia digital. Y si te perdiste de algún video, no olvides suscribirte para que recibas todas las notificaciones diarias y verás poco a poquito que la vida de la mano de Dios es fantástica. Amén.